Esta conocida canción será una de las muchas que podremos escuchar el próximo sábado en la Plaza de Toros de la Ciudad. El vocalista y fundador de V40, Ali Campbell, llega a Fuengirola con todos sus éxitos para ofrecer su único concierto en Andalucía. Nada nos gusta más que cuando algo se organiza en Fuengirola pues tenga éxito y atraiga a mucha gente. Y en este caso se trata de una actividad o de un concierto de muy altísimo nivel porque viene Ali Campbell, que es el vocalista principal de V40, es decir, el 50% de V40, la voz de V40, la que todos reconocemos cuando escuchamos Rat in the Kitchen o Breakfast in Bed o Red Red Wine, que la versión suya fue la que lo lanzó al éxito, la versión que hicieron de esa canción de Neil Diamond. Y es fantástico saber que lo tendremos aquí este sábado 10 de agosto a partir de las 10 de la noche. V40 es un prestigioso grupo que surgió a finales de los años 70 y que inundó con su música las listas de éxitos desde entonces y hasta hoy día. Una de las voces más características de la música desde el año 78, que el grupo se fundó de los últimos 30-40 años, esta fusión que mencionaba de reggae y pop, que yo creo que es quizás el propio Bob Marley y a lo mejor V40, que son las voces más reconocibles de este género, del reggae, aunque uno es jamaicano y el otro británico. Y será su primer concierto en cinco años, o sea que será un concierto muy exclusivo, una oportunidad única de poderlo ver en directo. Y son de este tipo de grupos que supieron adaptar lo que era en aquel momento una realidad musical emergente, como era el reggae con el que ellos crecieron, pues hace una especie de reggae-fusión, que la verdad nos gustó muchísimo, no solo a nivel británico, sino a nivel europeo y mundial. Son unos grandes de la historia de la música y los vamos a tener aquí en Fuengirola para disfrute de todos. Las entradas ya están a la venta en Ticketmaster y en el Corte Inglés. Los precios van desde los 32 euros la más económica. El concierto será el próximo sábado a las 10 de la noche en la Plaza de Toros de la ciudad.